¡Leo! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de julio 2021. Acuérdate que vamos del 7 de julio al 7 de agosto, un poquito retrasados, eso sí, porque en internet está para llorar, pero más vale tarde que nunca, mis ángeles. Bueno, los leoncitos este mes de julio, digamos que van a estar en busca de su tranquilidad. ¿Alguna vez han observado a un gatito mimoso? Sí, sí, esos que están por ahí buscando una ventana con mucho sol, con mucho aire, y por ahí los ven que se acuestan plácidamente a dormir. Pues hagan de cuenta los leones este mes de julio. Van a estar rehuyendo a las personas conflictivas, no van a estar muy de acuerdo en estar en ambientes hostiles. De hecho, van a estar a como de lugar buscando su tranquilidad. ¿Por qué? Porque su cuerpecito y su mente se las está pidiendo a gritos. Han sido meses de mucha tensión para los leones. Las cosas no han salido como ustedes quisieran que saliera. La familia, pues digamos que no toda responde como ustedes quisieran que estuviera respondiendo. Y en este momento lo único que va a querer el león es descansar para poder pensar qué es lo que va a hacer, cómo va a manejar las cosas. Y también para los leones viene, pues, un cambio significativo a partir de este mes, porque los leones ya vienen desde que comenzamos el año con la idea de que van a quitar gente de su vida. Personas que me los están de alguna manera incomodando. Personas que en lugar de ayudarlos a sentirse más optimistas, de repente me les ponen las cosas bastante negativas. Y esas personas que vienen arrastrando pegadas a ustedes que son una carga, que no me les ayudan a nada, ni siquiera con una buena palabra, con un buen deseo, pero que de alguna manera se han negado a sacarlas de su vida. Pues cuidado, mis ángeles, porque este mes de julio los leones van a estar un poquito más relajados, más tranquilos. Y esto quiere decir que van a comenzar a tomar decisiones. Algunas definitivamente van a ser más difíciles que otras, pero van a ser decisiones que van a ir encaminadas a cerrar muy bien el año. Creo que de todos los signos, Leo es el que va a estar más consciente de que ya avanzamos bastante en el año, ya estamos ahora sí que a más de la mitad. Y es tiempo de ponerse la batería y ir por aquello que quiere lograr antes de terminar el año. Las cosas no han ido como le gustan a Leo. Leo está consciente que no por mucho que él quiera que las cosas se arreglen se van a arreglar, porque no está en sus manos, pero los leones van a estar más que puestos a dar la batalla. ¿Esto es malo? No, en absoluto. Yo creo que Leo tiene derecho también a buscar su paz. Tiene derecho a tratar de que el entorno que lo rodea sea un entorno donde reine la armonía, porque los leones, digamos, que sí necesitan mucha calma para poder funcionar. Son líderes, sí, sí lo son. Son fuertes, sí, definitivamente sí lo son. Pero un león en un ambiente caótico, simple y sencillamente no puede pensar. Así es de que felicitaciones a esos leones que comiencen a tomar muy buenas decisiones, aunque sean dolorosas, este mes de julio. Pero bueno, vamos a ver en general de qué va a ir el mes, y ya al final del video, pues ya lo acomodamos como estamos acostumbrados. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a comenzar diciéndoles que este mes de julio, si alguien del zodiaco va a brillar, esos son los leones. Ahora sí que son parte de los dioses y las diosas del fuego, pero los leones van a estar más guapos que nunca. Y yo creo que ya lo notaron la mayoría de ustedes, ya cuando se vieron en el espejo ya dijeron, pero ¡ay caramba! ¡Qué bien que me veo este día! Y así van a seguir, mis angelitos. Es un muy buen mes para que me inicien ustedes relaciones. La mayoría de los signos en temas del amor, tal vez no me les vaya muy bien, pero a los leones vaya que me les va a ir bastante bien. Cupido va a estar feliz de acompañarlos todo el mes. No me les van a faltar los pretendientes ni las pretendientas, aunque eso sí, ¿eh? Tampoco no quiere decir que les vaya a gustar toda la gente que se les acerque, porque van a estar de lo más selectivos también. ¡Ay bueno, mis ángeles! Pues es que ¿qué quieren que les diga? Una cosa es que a ustedes le gusten a la gente, y otra muy diferente es que a ustedes les gusten esas personas. Más porque van a estar exigiendo bastante los leones, van a querer que no nada más tengan esa cabecita bien amueblada. También van a querer que la persona no se vea nada mal. ¿Y por qué van a estar exigentes? Porque el león va a estar exigiendo lo que da. Así es de que a ponerse guapos, ¿eh? Porque eso de que vayan a estar exigentes, posiblemente también amerite que los leones se vean todos bellos sellos y todas bellas sellas. Y tomando en cuenta que van a andar muy seductores, acuérdense de lo que les dice siempre la abuela, ¿eh? Hay que avisar de qué va la relación, ya sea que estén saliendo como amiguitos para compartir camita, para irse a tomar el café, o que simple y sencillamente la persona les interese como amistad única y exclusivamente, hay que decirlo para que no hagan expectativas con mis majestuosos leones. Por otro lado, este mes de julio también va a ser un mes bastante agradable en cuestión de las finanzas para los leones. El dinero se les va a dar un poco más fácil de cómo se ha venido dando, aunque esto no necesariamente significa que mil leoncitos se puedan poner a gastar a diestra y siniestra. La recomendación de la abuela ya la conocen, hay que adelantar primero nuestras facturas, el dinero que ya debemos, y si queda algo y no queremos meterlo al banco, que sería lo que yo más les recomendaría, porque más vale tenerlo por ahí, aunque no lo necesitemos, a necesitarlo y no tenerlo. Pero si les queda lo de dinerito por ahí, ya lo podrán utilizar en lo que ustedes quieran, mis ángeles, espero, pues la recomendación es que avancen con deudas, tarjetas de crédito, con sus facturas que tengan para pagar y no vayan a dejarme nada rezagado para que se eviten problemas, porque el mes de julio para ustedes viene bastante agradable. No busquemos maneras de hacer que sea desagradable el mes, porque vamos a estar preocupados. En los trabajos también los leones van a estar brillando, y yo creo que más de la cuenta. Cuando manejamos un perfil bajo, la gente no nos ve bastante ni se preocupa tampoco por nosotros, porque no sienten que vaya a haber competencia absolutamente para nada, pero cuando se presentan los leones, que no solamente van a tener bastante brillo, sino que van a estar manejando un perfil alto, aquí sí hay problemas, porque las personas entran en competencia con ustedes. Hay que tener cuidado con esto, mis angelitos, si traen por ahí algún proyecto importante, no lo comenten para que no me les vayan a robar las ideas. Por otro lado, si están pensando en tener algún ascenso profesional, tampoco no lo comenten con sus compañeros de trabajo para que eviten que vayan a hacer algún comentario que a ustedes no les parezca, o que de repente me los pongan entre la espada y la pared con eso de que, ¿sabes qué? Yo también iba a pedir ese ascenso. Ah, sí, ¿vas a pedir ese puesto? Pues mira, no te quiero mortificar, pero fulano y perengano también se lo van a pedir al jefe. Vamos a ahorrarnos este tipo de cosas. A los leones me los envidian bastante y generalmente se salen con la suya. Así es de que qué mejor si calladitos mueven ficha y no se me exponen a que me los hagan enojar. Por otro lado, en el terreno profesional también van a tener que estar resolviendo los problemas conforme vayan llegando. No es un mes en el que me puedan dejar cosas de un mes a otro. Leo ya viene por ahí arrastrando cositas de este tipo desde meses anteriores, pero este mes sí que te puede ocasionar problemas con los jefes, el que dejes las cosas para mañana. Sí, sí, acordándonos de aquel viejo dicho que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y esto tenlo muy en cuenta todo el mes de julio. Y bueno, cuando tenemos problemas con los compañeros, como siempre se los digo en este canal, cualquier problema, mis angelitos, vamos a evitar las diferencias dentro del trabajo. Si tienen algo que decir, ya saben, es afuera. Y esto creo que se lo dije también a tu hermanito Aries, porque los signos de fuego, en este caso, pues sí van a tener que andarse con pies de plomo. El temperamento de los signos de fuego no es precisamente tranquilo y cuando los buscan, los encuentran. Pero si evitamos los escándalos y los problemas dentro del trabajo, el mes puede ser bastante agradable para ti. Por otro lado, este mes en el ambiente familiar es muy probable que haya algunos problemas que te mantengan muy ocupado pensando en soluciones. No te me preocupes demasiado, las cosas tienen arreglo y las soluciones van a llegar rápidamente. Así que hay que tomarnos las cosas con calma. En este caso, también pues el león va a estar bastante criticón. Ay, bueno, ¿qué quieren que haga? Ya se los dije en el video del intro, mis ángeles. Es bien importante, de verdad, que recordemos lo que les dije. Con la vara que midamos, vamos a ser medidos. Así es de que qué mejor si somos pues amables, si tratamos de ser humildes y si tratamos de... Pues si vamos a dar alguna crítica que es una crítica sencillita. Sí, sí, mis ángeles, esas críticas que no afectan. Ay, mira, fulana de tal se ve terrible, pues, aunque estén pensando, pues sí, se le ve terrible ese vestido. Bueno, pues a lo mejor a ella sí le gusta. Aunque tal vez sí, otro color se le podría ver mejor. O sea, si van a criticar, mis ángeles, que no se note la hazaña. Porque como ya les dije, vamos a andar bastante filocitos, la mayoría de nosotros, un poquito criticoncitos. Y yo creo que es mejor si Leo se mide porque pues manejar un perfil alto y el que la gente te note y el que la gente te admire, pues hace que las personas repiten las cosas que tú dices. Y esto no siempre es bueno, porque si llegan a los oídos de la otra persona, ahí se agárrate, mi leoncito, porque puedes tener más de un problema este mes, sobre todo en casa con la familia. Así que a cuidar, estar bien con todos. Y si hay problemas, ya sabes, tómatelo con calma, porque las soluciones vienen pronto. Después del día 15 de julio, sí hay que tener cuidado con los cambios de humor, porque de repente, puedes andar demasiado sensible y cosas que te dicen que no van con mala intención, te las puedes tomar al pie de la letra. Como lo dije en el video del intro, este mes de julio no nos va a caer nada de mal escuchar consejos, sobre todo de las personas que nos aman. Ciertamente a nadie nos gusta que nos den consejos no pedidos, pero pues en ocasiones no nos cae mal tampoco. Y muchas veces, el escuchar consejos no solamente nos evitan problemas, sino que nos ayudan a solucionar más rápido los problemas o a llegar más rápido a aquello que queremos checar. Acuérdense, mis ángeles, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y una persona que ya le lleva por ahí pues algo de camino con experiencia, pues es más fácil que sepa por dónde aconsejarnos para caminar y llegar un poquito más rápido o dónde están esos obstáculos que se nos pueden presentar o los problemas que nos podrían salir en el camino porque esa persona ya los tuvo. Hay que escuchar, mis ángeles, nada perdemos, total, si no nos sirve el consejo, pues simple y sencillamente damos las gracias, pero qué tal y si les sirve. Entonces, este mes prohibido, mis angelitos, eso de no te metas en mi vida, yo sé lo que hago. No, 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 no. Vamos a escuchar, mis ángeles, acuérdense, después del día 15, más vale que abramos esas orejitas a los consejos y que no estallemos en mal humor porque lo único que vamos a lograr pues es poner de cabeza a toda la familia. Los leones son muy explosivos cuando sienten que se les invade su privacidad, pero créanme que este mes no va con esa idea de invadirle a nadie la privacidad. Si alguien trata de darles un consejo pueden estar seguros de que el consejo está muy bien dado y es con la mejor intención. Y bueno, si por ahí tenemos la oportunidad de reconocer algunos errores que hemos cometido pues qué mejor. Nunca está de más un lo siento o un discúlpame si nosotros sabemos que hicimos algo mal y un poquito de humildad. Este mes de julio a los leones me les va a venir perfecto. Por supuesto no me refiero a que se disculpen con personas que me los agreden demasiado o personas que se meten pues en temas y en situaciones que a ustedes les molestan realmente y el discúlpame o lo siento pues definitivamente es como darle permiso a esas personas de que se sigan metiendo. Me refiero a la familia que los quiere a esas personas que están con ustedes todo el tiempo a esos amigos que tal vez en ocasiones nos dicen algo con buenas intenciones como lo acabo de mencionar con los consejos y no lo tomamos del todo bien. Así es de que humildad de este mes. Por otro lado los leones todo el mes de julio van a andar muy cambiantes mis ángeles. Ahorita van a querer una cosa al ratito van a querer otra. Si de repente tienen ganas de ir al cine pues en el trayecto se les va a ocurrir que mejor quieren irse a tomar un café con alguna amistad ni se me preocupen va a ser totalmente normal y ya de paso pues salen un poquito de las rutinas. Vamos a tomarnos las cosas con calma y a entender que la gente pues no va de la mano con nosotros en estos cambios y a muchas personas sí que les pueden molestar. Así es de que si van a cambiar de opinión en algo mis ángeles con tiempo llamamos a la persona que nos está esperando y le damos la feliz noticia de que acabamos de cambiar de idea. Esto por supuesto no aplica a contratos a compras etcétera porque ahí sí lo más seguro es que pasen un coraje ustedes y se lo hagan pasar a la otra persona. Y bueno mis ángeles aunque van a estar muy diplomáticos los leones como ya lo dije al inicio del video van a estar peleando por la armonía por estar tranquilos no les importan los problemas de nadie porque ustedes quieren relajarse sin embargo el más de una ocasión todo el mes de julio y principios de agosto se van a ver obligados a tomar partido en discusiones o con algunas amistades aquí mis angelitos únicamente la recomendación es que no nos metamos demasiado ya saben podemos meternos como siempre les digo a todos los signos para conciliar para acercar pero de ninguna manera tomando partido radicalmente cuando yo digo tomar partido me refiero a interceder para que se arreglen las cosas no a posicionarnos de uno de los dos lados sobre todo si son familia donde nosotros podamos quedar mal con una de las dos partes esto yo sé que para muchas personas es hipocresía a libra me lo critican bastante por este motivo pero no es ser hipócritas mis ángeles se llama ser diplomáticos buscar lo mejor para las dos partes y ustedes quedar bien con ambas partes ¿por qué? porque salvo que el problema sea con una persona ajena a la familia o a las amistades que no tengan nada en común con el león pues aquí sí mis ángeles a sacar la capa roja y a ponernos de superhéroes por la familia pero cuando se trata de la misma familia acuérdense mis angelitos que el que la hace de abogado y de cupido lo único que se lleva son las culpas así es de que a tomar nota por otro lado si traes algún trámite que te tenga que ver con la justicia con abogados es excelente mes hay que apurarnos a ver con nuestros abogados qué es lo que están haciendo porque este mes podrían avanzar bastante mis ángeles y hay problemas a los que ya es tiempo que les den cara así es de que no me aplacen las cosas y no me dejen para mañana lo que pueden hacer hoy pero bueno como verán el mes mis ángeles en general no les pinta nada mal posiblemente pues algunos cambios que van a estar un poquito cambiantes problemas con la familia no para ustedes sino con la familia entre ellos tal vez de repente puedan sentirse desilusionados de algunas personas porque actúan de una manera distinta a lo que ustedes esperaban pero en general si revisan el mes va a ser un mes bastante agradable así es de que hay que aprovecharlo pero bueno en el amor para los casados bueno como ya lo dije en el amor me les va a ir muy bien a los leones sobre todo es un mes en el que van a buscar armonía van a buscar estar bien con todo el mundo y esto incluye a la pareja traten de dialogar si ven que de repente las cosas se ponen tensas ya sea por dinero por diferencias que traen por celos etc la comunicación es importante el mes en si viene con muchas cosas buenas para ti pero hay que cuidar no despertar los celos de la pareja para evitarnos problemas que no queremos este mes si traías problemas con tu pareja acércate vas a estar encantador vas a estar sensual es uno de esos meses en los que los leones se ven bien con lo que se pongan van a estar muy agradables muy seductores sobre todo muy convincentes con todo lo que dicen pero esto no quiere decir que no vayan a estar sensibles mis ángeles pueden llegar a sentirse vulnerables si no se sienten queridos si no se sienten respetados por la pareja así de que si hay algún problema hay que platicarlo y hay que evitar la atención a como dé lugar este mes en el hogar porque de otra manera vamos a tener un mes en el que nos vamos a encontrar bastante distantes de nuestra pareja ¿por qué? porque el león no quiere pelear el león este mes no quiere discutir y va a preferir la distancia pero si tomamos en cuenta que son unos gatitos mimosos ahora sí que unos gatitos grandotes pues no les gusta estar sin el apapacho sin las atenciones así es de que el consejo a ponerle mis angelitos como dicen por ahí agüita al vino vamos a hacer que la cosa esté mediada vamos a buscar el equilibrio y a recordar que hacemos más mis ángeles con una gota de miel que con un litro de vinagre los leones solteros pues van a andar por ahí arrebatando corazones sin embargo mis ángeles no es que estén en busca de una relación permanente en este momento traen esas cabecitas llenas de proyectos traen problemas están más preocupados por ponerse al día en lo que va del año porque necesitan avanzar porque ustedes quieren coronar bien su año 20-21 ahora en diciembre terminando el año y como quieren tener una buena cosecha van a estar más enfocados a la vida profesional que a la sentimental sin embargo mis ángelitos no hay que dejar a las parejas de lado sobre todo los que ya tienen una relación los que tienen novia o los que tienen el novio o laslos porque los leones también necesitan traer por ahí el amor en el bolsillo ya saben sentirse queridos sentirse admirados tener con quien salir con quien platicar en la noche de cómo les fue en el día así es de que a cuidar sus relaciones en cuanto a los que no tienen pareja en este momento pues este mes muchos de ustedes pueden conocer si no al amor de su vida si personas bastante interesantes sin embargo mis ángeles les recuerdo lo de siempre el bicho todavía no se va del todo así es de que a seguirnos cuidando y ya dicho sea de paso acuérdense de mencionarles a las personas de qué va la relación y esto no es regaño para ti león porque luego me dicen es que diario me regañas a mí con eso de las parejas bueno quien les manda ser tan bellos y tan bellas el problema de los leones es que dan por hecho que la otra persona sabe como de qué va la salida si ustedes están saliendo por amistad o por lo que sea acuérdense de avisar y esto se los digo a todos los signos en general porque es de lo que más recibo correo dicho esto que tengan un excelente mes los solteros porque créanme que van a estar de lo mejor en el tema de la salud del rey león les va a quedar chiquitos ustedes mis ángeles van a andar excelentes en lo que respecta a la salud por supuesto hay que cuidarnos de los cambios de temperatura bastante fuertes sobre todo los que tenemos clima en casa que después salimos al calor de golpe y luego nos metemos a nuestra casa otra vez a lo frío frío que sucede pues nos enfermamos hay que tener cuidado mis ángeles y hay que dejar un poquito de tiempo para hacer ejercicio el mes como ya lo comentaba en el video del intro viene un poquito pesadito y si hacemos ejercicio de alguna manera estamos liberando energía negativa mis ángeles y ustedes por supuesto se van a ver más bellos así de que ya lo saben a cuidarse este mes como ven no es tanto para ustedes pero no está de más cuidarse un poquito y bueno mis ángeles ya por último en el trabajo en el trabajo los leones van a estar muy metidos van a estar ahora sí que actualizándose tratando de ver cómo hacer para avanzar van a tratar de sacar aquellas cosas que tienen por ahí pues estáticas que no se han movido por uno por otra cosa sin embargo mis angelitos consideren no comentar ninguno de los proyectos o planes que traigan en el mente con los compañeros si quieren platicarlos con los jefes adelante pero no les den ideas a los compañeros que después puedan ser utilizados en su contra porque se les adelantan y les roban crédito o bien que vayan a generar tensión porque la otra persona les dice ay también yo iba a hacer eso cuando no es cierto pero por ahí me les van a querer estar robando algunas ideas así es de que mis angelitos este mes que su mano derecha no sepa lo que hace su mano izquierda no me confía en clientes a compañeros de trabajo si tienen una cita si tienen que ver un cliente háganlo ustedes ya lo decía Napoleón quieres algo bien hecho hazlo tú mismo todo el mes de julio y el mes de agosto todavía vas a estar sembrando pero créeme que ya pasando septiembre ya más o menos del 15 de septiembre en adelante los leones van a comenzar a recoger una muy buena cosecha así es de que céntrate en tu trabajo y no te vas a arrepentir y bueno como lo escuchaste en el video del intro van a andar los chismosos a todo lo que dan no prestes oídos a pláticas que tengan que ver con compañeros de trabajo con amigos tuyos dentro del trabajo con los jefes con personas que se dedican a quejarse de la empresa o sea trabajan ahí pero todo el tiempo se están quejando de todo y uno se pregunta si no te gusta la empresa si le encuentras un problema para todo que haces trabajando en este lugar ese tipo de personas difícilmente lo van a hablar con los jefes siempre cuando quieren comunicar algo siempre dicen como dice fulano de tal como me dijo fulana de tal como le escuché decir a fulano de tal pero nunca dicen yo lo pienso o yo lo dije así es de que a mordernos la lengüita y a no hablar con este tipo de personas para que no vayamos a salir con problemas que no son de nosotros y bueno mis ángeles con la familia como ya lo dije vamos a tratar de no meternos demasiado en los problemas familiares diplomáticos pues sí a ustedes se les da muy bien eso a tratar de mediar entre dos personas perfecto a tratar de calmar a la gente si ven que están muy enojados perfecto pero sin tomar partido cuando yo hablo de tomar partido me refiero cuando no es gente de nuestra familia pero cuando son personas de nuestra familia cuidadito mis ángeles porque ahí lo único que se van a llevar como ya lo dije hace unos momentos son las culpas dejen que cada quien resuelva sus problemas y no se trata de que se pongan en contra de mamá de papá o de los hermanos más bien es de mediar este mes pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con ustedes les deseo un mes de julio de lo mejor yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya se la saben mis ángeles si les gustó el video regálenme un like para mí son bien importantes si quieren ayudar a la abuela compartan el video y si no está suscrito a mi canal ¿cómo que no está suscrito a mi canal? en este canal muchos no tienen mamá pero abuelas todos tienen mis ángeles suscríbanse aquí yo les jalo la orejita de vez en cuando y ustedes vienen solitos ¿ok? bendiciones mis ángeles que tengan un maravilloso mes y no se olviden los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo gracias Gracias.